Me canso, ganso. Te contaba hace rato de Roberto Gabaldón en Doña Macabra, con las que tuve que verme con pirañas, con un perro policía que me mordió, con una pantera. Y eso la gente de pronto no toma en cuenta, no se da cuenta. Lo que un actor en un momento dado sufre. Es que ahí Gabaldón fue Don Macabro. En los corte a comer yo no iba a comer, porque si yo comía me vomitaba. Me iba a caminar una hora a chupar limón, cáscaras de limón, porque me producía náuseas. Todo lo que este director me provocaba con la pantera, con los animales. ¿Y era como su estilo de llevar al actor a ese límite? A esos límites, sí. Que si hay directores un poco crueles. No, era muy cruel. A mí me dijeron ten cuidado con él, porque dije, no, a mí me la presioné. Yo me aprenda mi papel y llegue yo a tiempo, pues no tengo por qué temer. Claro. Y entonces les contaba, un día estábamos sentados, Marga López, Carmen Salinas y yo, yo estaba en chones con la playera, y andaba enojado. Era un mono de dos metros, con unas manos de este tamaño. Sí. Y me hizo así en el oído. Va, va, va. Yo me molesto mucho, ¿no? Digo, oígame, espéame, a mí no me haga así. No me haga así en el oído. Dígame, ¿qué quiere? Me saca un pinche moco, me echó el pinche café en los huevos, ¿qué quiere? Pero no me haga así. A mis pinches pulgas. Claro, sí. Y se me quedó bien. Me quedé con lo del café en los huevos, perdón. ¿Y qué acabó? Un tapá, hice mi sentencia de muerte. ¿Para qué lo hice? Se me quedó bien. Dijo, muy bien. Corten cámaras, corten luces. Dijo, me quería chingar. Dijo, vamos a cambiar de set. Entonces yo no íbamos a hacer la escena que estaba ahí. Quería darme la mano, pero no sabía, que yo me sabía la película. La película entera. Entonces salimos al patio y empezó la secuencia y como vio que me la sabía, se encabronó más. Entonces, a ver, tráigan un chango. Era una película de animales. Panchito Córdoba era un taxidermista y tenía animales. Entonces eran los hermanos Gursa que tenían todo tipo de animales. Y en la película salían todo tipo de animales. Y entonces, a ver, pónganle chango en el hombro. Pues esta pinche changolia parece que a huevos de orila. Ajá, sí, sí, sí. Horrible. El pinche traje no me lo volvió a poner en mi vida porque me lo copio. Vi esta intorería y no me quitaron el olor del pinche chango. Pero no le quise dar gusto. Le hice la secuencia con el pinche chango. Y luego vino otra secuencia donde Marga López avienta un anillo y había pirañas en la pinche pecera. Metió pirañas el cabrón. Aquí viene y mete la mano y saca el anillo. Ah, qué cabrón. Perdón. ¿Lo oí con las pirañas? ¿Qué es que tiene? ¿Que no le dio el cliveto? Aquí dice pirañas. Y mete la mano y saca el pinche anillo. Está bien. La madre. Corre, se va a grabar, se va a tomar. Acción. No, no, así nomás despacio. Corte. No, no. Era malvado. Era malísimo. Cómo va a tener que saca la mano así. Métala en la mano así y la saca, pinche pirañas. No le van a hacer nada. Pues sí, y hacerlo. Te alquilas para eso. Qué fuerte. Y pinches pirañas. Yo lo saqué así con unos huevotes así también. La pelas, güey. Y luego la pantera. La pantera Fígaro. La pinche pantera negra. Te puso con la pantera ahí. Claro. Los hermanos, yo abrió el ropero y los hermanos de Bursa, los dos cargando y al dentro del ropero me aventaban la pantera. No. Entonces empezamos a ensayar. No te resistas. Cuando te aventemos la pantera tíres al suelo. No, no, no. Y mi otro hermano la llama. ¿A qué vamos a ensayar? Abría el ropero, me aventaba la pantera, me caía y vio al suelo. La llamaba a uno de ellos y se iba a la pantera. Cinco o seis ensayos. Muy bien, se va, güey, se va a tomar. Cámara. Pues imagínate, la adrenalina. Acción. Se viene la pinche pantera y no se va. Y empieza a hacerme... No, no. Que el cabrón me está muriendo. Que el cabrón me está muriendo. No. Y que corren los gusas a quitarmela. Y el cabrón se enojó. ¿Por qué? Me hacen cortar mi escena. ¿Por qué me hacen cortar? Pues lo va a matar, señor. Otra vez. Y que te lo va a hacer tu puta madre. Tú ya temblando. No, no, sí. ¿Cómo va a ser? Y se me murió aquí. Aquí mismo. Me sangró tantito aquí la pinche pantera. Sí. No, sí, ya no. Pero ahí va algo peor. No sé si vieron la doña macabra. Hay una secuencia donde un perro pastor alemán que llevó a un general pinche perro. Lo traigan con cadenas al pinche perro. No. Pinche perro, lo jalaban dos cabrones. Entonces, me pusieron una lámina, una venda y una pijama. Entonces, en la película recordaron que el pinche perro me muerde porque yo quería poner una dinamita para robarme el dinero de la casa. y el pinche perro mordiéndome. ¿Tú sabes lo que es la prisión de un perro todo un día mordiéndote? Y había quedado la secuencia por el cabrón. Vamos a comer. Cuando regresemos la misma secuencia. Yo ya no aguantaba el brazo. Dolor. Me quité la pijama. Me salí a la calle a comerme limones para no vomitar. Cuando regreso me pongo la pijama otra vez. Me pone la lámina. El perro ya estaba adiestrado a morderme aquí. Entonces le hago así con esta dinamita y da la vuelta el pinche perro y me muerde las nalgas. No, no. Me meto una mordida en las nalgas que me las sangró todas y el pinche me dijo así, así. Ay, hijo de tu madre. Me dijo de su puta. Entonces le dice Horcacitas, el peluquero, y el sonidista. ¿Sabes qué hizo este cabrón? Cuando te fuiste a comer agarró a un muchacho que cuida al perro, le puso tu pijama y le puso carne en el cabrón para que te diera la mordida. No, no. Entonces estaba sentado, no, es que era un mono de dos metros, sentado, estaba así sentado y así como estaba sentado me le lancé porque parado no lo había tirado nunca y lo agarré a chingadazos y le paré la película hasta que no me pidiera perdón. Fue Rodolfo Landa. No, es que sí fue ya el límite de todo. No, pero me hizo más chingaderas, más. ¿Más? Claro. Cuando explota la casa que me caigo, me sepultan puras monedas de oro que yo me quería robar. Entonces el cabrón agarraba unas cajas de jabón con chocolates, de esas de chocolate y te las dejaba y el cabrón me las dejaba de caer desde allá arriba. Para que me enterraran y corto otra vez y otra vez entonces fui a un baño y estábamos veando, estábamos orinando y digo, señor, ya, por favor, bájele, ya es mucho. Pues es que usted ahí la cagó porque me dice, pues es que estoy cerrado en usted y usted me parpadea cuando le caen las monedas. Ah, ¿está cerrado en mí? Pues sí, pues si está cerrado en lugar de, ¿por qué no me la vente? Vítenme desde aquí encima de la cámara. Usted no va a decirme y así era y luego cuando me caigo sale polvo, ¿no? Pues me puso ácido aquí en los lados. era, no, para que vean lo que sufrió una vez en una pinche película. no, 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 no,